Tenemos el placer de tener con nosotros a Antonio Oliva, cinturón negro de karate, noveno dan y entrenador de rango mundial, con una dilatadísima experiencia en el mundo del karate. Gracias por estar con nosotros. Primera pregunta es, ¿cuál es la visión de la modalidad de kumite desde tus comienzos en esta disciplina deportiva hasta el día de hoy? Bueno, el karate se inicia en el año 1970 como disciplina deportiva competitiva dentro del kumite, entonces en los comienzos el karate se acerca mucho a la práctica clásica o tradicional, con unas reglas muy severas, muy estrictas, sin modalidad de pesos y a un solo punto, alipón. Entonces no había protecciones, no había una claridad de ideas en la práctica. Teníamos un karate muy estático y teníamos un karate muy agresivo, muy ofensivo, de técnicas de puño alto y patada baja, derribos y ataque y contraataque y ahí se terminaba todo. Estamos hablando de los primeros años, del 70 al 80. En 1980 el karate evoluciona el reglamento hacia una competición de tres puntos, el karate se hace más dinámico y entonces entramos en una competición abierta de pesos, entra la mujer en competición, entra el kata en competición, entran siete pesos en competición, el peso abierto, entonces se hace un karate mucho más dinámico, las reglas cambian y entonces nos encontramos con un karate realmente mucho más atractivo por la belleza, por la plasticidad y sobre todo por el dinamismo. Esto va evolucionando hasta llegar donde estamos ahora, ahora mismo tenemos un karate súper dinámico, súper defensivo, con reglas, con penalizaciones, con vídeo, con tecnología, con un montón de países que han evolucionado y la competición antes estaba en manos de tres o cuatro países que eran Japón, Francia, Inglaterra y ahí se acababa todo e incluso España. Y luego finalmente ahora el karate se ha abierto y cualquier competidor de cualquier país puede llegar y quedar campeón del mundo si hace las cosas bien hechas del principio al final. O sea, empezamos, por decirlo de alguna manera, el resumiendo, con un karate en manos de dominio y control japonés a hacer un karate de práctica universal y mundial. La siguiente pregunta, ¿qué competidores relevantes han pasado por tus manos como entrenador? Y sabemos que son muchos, pero si nos puedes decir, pues eso, tres o cuatro competidores relevantes. Bueno, hablar de competidores relevantes por mis manos, yo guardo un recuerdo imborrable de la selección española de 1980 que quedamos campeones del mundo, pues con un Carvila, con un Manzano, con un Rosuero, con un Damián, con un Ita, que bueno, pasamos del más absoluto anonimato a campeones del mundo. O sea, esto fue totalmente un descubrimiento. A partir de ahí yo dejo la selección y empiezo a entrenar a nivel internacional. Consigo medallas de oro con países como son Australia, Brasil, Finlandia. Y bueno, hasta el momento actual, hasta llegar, hasta llegar a lo que hoy en día es Rafael Agallé. O sea, el karate mundial de alguna manera evoluciona hasta llegar a un momento en que saca una figura máxima, que es el chico este azerbaiano que se llama Rafael Agallé. Rafael Agallé es un fenómeno, para mí es el mejor competidor de todos los tiempos, no por el número de medallas que ha tenido, sino por el gancho, por el tirón, por la espectacularidad, por el corazón, por la bravura y por el carisma personal que él le da a los combates. Rafael y yo hemos entrenado muchas veces, tanto en Azerbaián como en Kazajstán. Últimamente estuve con él en Moscú y recientemente él está saliendo de una lesión del rodilla y no ha podido estar en este campeonato del mundo precisamente por esta lesión. Pero yo creo que se está restableciendo, fortaleciendo, para dar la sorpresa en los Juegos Europeos que se celebrarán en Bakú el año que viene, que son unos Juegos muy importantes, tanto para Europa como para la Federación Mundial y como no para Azerbaián. Yo creo que el Rafael Agayef hoy es el hombre a batir, es el hombre a ver, es el hombre a aplaudir y es el hombre que todos echamos de menos aquí en este Mundial. Muy bien, pues muchas gracias y un saludo. Hasta la próxima. Gracias a ti.